Paso la fruta Ay la madre Ay la madre Me siento mal ¿Qué tienes? Sientes bien hombre Me siento como que me voy a dar Sientes bien Es por la pastilla Usted le dijo que no se la tomara Le dice la de Dios porque Tiene que ser para el almuerzo Pero como me dio eso Voy a comer un pedazo de papel Eso le va a dar Si se muere, se muere comida Va ¿Vos lo llenamos que tomen o jamás? No ¿Este qué es mamá? Usted es mamá ¿Cómo mamá? Usted es mamá ¿Quiere Marvin? Acabó el relax ¿Y tú? No pues Ni recuerdo ¿Quién puede hacer la dinámica? ¿Quién es la inventora? El inventora ¿Escrícalo varios ahorita? ¿Quién es? Ah es que ya Ya sé cuál es Nosotros no sabemos cuál es Lo que andaban comiendo mango Es parecida a la de los números A la de las cantidades Pero díselo en la mesa Ah en la mesa está bueno No parados ahí No parados aquí ¿Para qué se van a hacer puños? No había sido yo Tienen que escoger a un integrante Del equipo entonces ¿Qué va a hacer en pareja o en México? No sé Quizás por equipo Y que cada quien escoja Quién va a venir y venir ¿Vamos a saludar a un paciente? ¿Vamos a venir uno por uno? Ay Y ahora yo tengo unos saludos El Joel tan chés Pide que los saluden ahí Siempre unos saludos ¿Está seco eso o qué? Está seco Un saludo para Leonel Rivas Un saludo para Leonel Rivas Un saludito para Joel tan chés Que lo está pidiendo por ahí Para José César García JB Moisés Para Emi Jc Marty 845 Carlita Tejada José Paz Black Style Stallone Jelius Oliver Rivas Jeremito Isail Marco Antonio Fernández Oscar Guzmán Oscar Abraham Rick Cardo Pérez Roger López Pérez Ana Vera Lirías Jordan Smith Oscar Durán El Sierra Chofis Rojas Estos son los que han comentado En el último video Yo quiero saludar a Evelyn Sí que es un saludo muy especial Espérame Evelyn Evelyn Esperanza Quiero saludar también a Juan Carlos O Austin Saludos muy especiales para ellos Saludos Y para las personas que también me escriben Que me van los mensajes Pero gracias Saludos Un saludo también para Más bien Fernández Blu Guero 69 Osiris Cardoza Miguel Rivadeneira Para Ruby Cruz Kimberley Linares Y Emma Saludos Saludos Besos Saludos hermosa Saludos Saludos de unos amigos de ahí de Instagram Que me escriben Saludos para Miguel Cortés Para José Juan Santillana Para David Hernández Para Damari Portillo Para Antonio Molina Para Hidra Adrián Y un saludito también para John José Vasquez Saluditos Muchas gracias por vernos Y por escribirme ahí en Instagram Saludos 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 Evelyn Esparza Y Roger Míreme Saludos Diciendo el listado Diciendo el listado Están de los que deben No, esto es lo que Han salido beneficiados Con abono Este, ahí Tengo unos muchachos En Facebook Que me escriben Que copas aparecen en Instagram Entonces Si aparecen esto Para que me vayan a seguir 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 También han salido beneficiados Con el paquete Con el paquete agrícola Del gobierno Bueno, entonces Vamos a hacer la Este, quería decir Para Iván Ramírez Y para Moisés Arce Saluditos Bueno, Moisés Arce Hasta Argentina Che Hasta Moisés Arce Ahí Bueno, entonces Ryan, decís tu Instagram Aparezco como No tengo Instagram Anoche Entonces Te molé al juego Pues Te hicieron que lo eliminaras ¿Qué? Por ti La eliminación Eliminación femenina Y ahí Fúmelo ¿Cuál pareja? Entonces ¿Cómo es la dinámica? Chicos Chicos Y chicas Chicos Pinedas Chicos Pinedas Hacemos la mesa Por acá Aquí Yo Ven Van a tener Salvación Vaya Saludos Allá Tortuga También A Tortuga Que siempre No Saludos A Quique Saludos Saludos Quique Quique El que está tomando fotos El que está tomando fotos ayer así Y va que tomando fotos ayer así Y me dice Mira yo todos los días los veo Me dice Deme un chance en el canal Y se juntó una bolada Voy a decirle Ah cuando hay un chance ahí te voy a avisarle Vaya me dice Mira me tomamos una foto Y me dice Y voy a sacar el teléfono ayer Y así le hacía la barra Así le hacía Así le hacía Y ponete bien Ponete bien Le hacía Quique Ponete Quique Saludos 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 Un día de esto le vamos a encargar una gallinita ¿Ahora? ¿Por qué no vamos? Ahora ¿Por qué no vamos ahora de verdad? Maylo Podemos ir ahora Pero ahora Ya no es hora de que Mira son las doce son ya Esta le quitan el pulso Maylo Ay 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 Si va a caer Ya ve El corazón se me hizo para atrás y para adelante ¿Dónde mi corazón se iba a caer? Yo no vi Yo quiero te mandarle un saludo a Jensi También que la vimos por ahí Ayer Saludos 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 también a Saludos también a Quiero agradecer especialmente también a A Jaime A Jaime Morán Que nos ha estado Nos ha estado ayudando a Con los materiales A Bueno Nos ha dado el crédito Mientras se juntan los fondos Y nosotros después le vamos a cancelar Entonces siempre Sí Tal vez dos o tres días No mucho una semana Pero porque tenemos que estar ahí Pidiendo materiales Él los lleva Y luego vamos a cancelar Gracias A él también por darnos esa facilidad Así es También al tío de la Kimberly Saludos también Saludos Y a Tortuga Y a la Tortuga A Tortuga ¿A quién? A mi tío ¿Cuál tío? Mi tío Will Si era que ni caminar podía ir ¿Cómo? Sí Ya me lo puedo Ya me lo puedo yo Saludos Saludos también a Nelson Saludos Hasta la tuga buscando Y por las calles de Jutra Porque me pregunto No es chucho hombre No es chucho hombre No es chucho hombre No es chucho hombre No es chucho No es chucho Llega chula No pero acuérdate que por lo que pasó No puede andar solo Porque no puede No es chucho hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí bien 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 este Bien mira Bien este bien este Tasele la que lo va a cuidar Ajá ¿Ahí? ¿Se va a ir en el hoyo otra vez? ¿Se va a ir en el hoyo? Yo no voy a andar llevando gente al hospital Por el trago otra vez No creen ustedes va Ustedes hacen inútil a la pobre muchacha Pero a veces se pierde el miedo por alguna situación Por amor Ah pues el otro no nos promete Dice ¿Va a poder dar dos? ¿De verdad? Dice que el estándar se llevó Y ese pelerillo de los Un saludo Un saludo para Nelson Eladio Para Nelson Cancela salud Cancela saludito muy especial Y él le me preguntó que por qué me dicen pasiva ¿Y por qué le dicen? Ay te imaginas No Pues sí entonces ¿Qué era lo que vamos a hacer? También un mensaje Un saludo para Nelson González Saludos 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 Para Oscar López también saludo Saludos También para Edgardo Castaneda Vení Corado también saludos muy especiales a Vení Corado Saludito Armando Avillanta Besitos Hasta allá También para Ever Un saludo para este video Sí este es un saludo Voy a sacar un saludo Para toda la persona que me escriben Para mi mamá Para Edwin hasta Miami Saludos muy especiales Saludos para Manuel Ramos Saludos a Manuel Ramos Ambos Ambos Saludos Saludos también para las mejores amigas María Saludos La quiero mucho Saludos para Miserra Pascista Y el gordo Saludos para Vicente Fernández Que tiene una canción que me gusta También para Daniel Méndez Saludos también para Cindy Peña Marcos Jiménez Leal Este Giancarlo Luna Ludeña Un saludo para Carlos Palma Saludos para Carlos Palacios Saludos para Freddy Freddy Saludos abrazos Saludos también Saludos para Edwin También saludos para Abner Maizonet Para toda la familia Maizonet Ventura Está Abner Está Alexis Está Sonia Pedro Dios no los conozco Pero A todos A Kervin Maizonet Todos los Maizonet Ventura Bendiciones hasta Puerto Rico Saludos Alberto Cárcamo Saludos Saludos a Brandon Hasta el Manhattan Que siempre nos ve Gracias Saludos Este Guarichel La mera mera Te acabo de leer unas cosas En un mes y bien Me han dejado Impactando No sé Anda anda Que se había hecho De la aguamanza Pero mira que Ni nos habíamos dado cuenta Ni mentiras De gordo Mira gordo Primera vez en la Bueno ya Pero Nadie había preguntado Por vos Saludos para L Rivas Saludos para L Rivas A Fobo Bendiciones Para Oscar Quintanilla Campos Para Espérame Para Abigail Rodríguez Saludos 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 para Roberto Ramírez Y un saludo Para Israel Cruz Que él me pidió Que de parte de todos Le mandáramos un saludo Para él y su familia Saludos Israel Cruz Y para todas las familias Vaya muchas gracias entonces Gracias por esos saludos No pensé que se tornaría En el listado De los beneficiados Del paquete agrícola Del gobierno Lo que pasa es que a veces También desean un saludo Un saludo también para Reina Silva Nuestra amiga de aquí de Guaymango Ah Y para mis niñas La noche se de ella vino Me dice yo para darle vista Me dice Ponen un teléfono a un niño El otro Y todos le ponen los videos Gracias Gracias Yo también tengo unas personas Así que me dicen Y miren Me dice Chepita Yo para darle vista También me dicen Pongo en el teléfono En la tablet El teléfono En la computadora Y cuando pasan los anuncios Los dejo que pasen No los muevo Gracias a ellos Todas esas personas Gracias Hasta en la plancha Nos mira Yo para darnos vista Agarro toda El computador Igual para Walter Fuentes Saludos Walter Saludos Walter El es el primo De un locutor De la CUL Dice de que Él recibe en Estados Unidos Pero vino a visitar Ah ya sé quién es Vino a visitar Vino hace poco Y de que nos quiere conocer también Que nos quiere llevar a la CUL La CUL La CUL Es El Salvador CUL 98 No, 98 99.3 89.2 La CUL La CUL Del Mar Aguilar Oscar Mejía Sofi Abigail Rodríguez Juan Cintrón Y Arely Miranda Saludos Saludos también para la pelusa Y para la dafi También para José García Y para Marcos Muñiz Y para José Rodríguez Durán Y para José Rodríguez Nuestro amigo Y para Ricardo Riche También para Adrián Hidalgo Para Adrián Hidalgo Y su cuñado Es un médico Asesorando con respecto Al caso de Tati Muchas gracias Muchas gracias De verdad Muchas gracias Bueno Hemos terminado el listado Quien se quiera venir a anotar La de Salvador Tal vez nos viene el montón de gente Hecho los dundos Tal vez nos viene el montón de gente Quieren que van a dar abono No Dios guarde No mentira Es para Ismael José Ramírez Para Jorge López Para Marcos Saludos También para Para Efraín de la Torre Hace días No los saludo Saludos También está También está por ahí Aparece Perfecto Para todos Para todos Para todos Que no los podemos mencionar Melara También Sandra Melara Para todos Ahí están todas estas muchachas Elenita Berrillo Elenita Berrillo Elenita Berrillo Enma también Así es que muchísimas gracias Mamá Wilmar Hola que hace Wilmar Hola que hace Saludos a todos Saludos Bendiciones a todos Nos vamos a ver en el próximo Saludos Saludos Muy importante Un saludo para mi hermanito Que lo quiero mucho Un besito Vaya mi hermanito Jonathan Saludos Vamos a hacer esas cosas Porque ya nos agarró la tarde Nos vamos a ver en el próximo Siempre acuérdense Saludos para el gordo Saludos para el gordo Yo soy fan de ellos Siempre acuérdense de una cosa Saludos para la chibolita Amemos a Dios Sobre todas las cosas Y pongámoslo siempre En primer lugar Y hagan bien Saludos La vamos a cortar La letra Quiere dar celos